¿Cómo convertirte en youtuber con Fogonix? Asiento venezolano Hace alguna semana fui una suertuda al estar en la masterclass de nuestro sobrino de corazón Fogonix. Confieso que pensé que seríamos un millón de personas y yo solo sería un grano más en el mar. Pero éramos 20 personas. ¡Increíble! Eso me dio la oportunidad de sacar toda la información posible y entender a los graves desde donde estoy y hacia donde voy. La invitación consistía en que por dos días tendríamos dos masterclass más o menos de tres horas para que nos presentaran las claves más importantes de este mundo de convertirte en youtuber. Con ocho invitados especialísimos que te contaban desde su experiencia en primera persona. Si me conoces bien, sabes que solo la idea de pedir la palabra ya mi corazón saltaba. Creo que me iba a morir de todo el miedo escénico del que sopa. Así que allí viví con la emoción de estar allí junto a ellos, junto a mi miedo inmenso de exponerme. Pero misión cumplida. Les cuento que lo que gané en esas seis horas no tiene precio, pero sí mucho valor. Hoy quiero compartir con ustedes lo que aprendí de cada uno de ellos y hacerle su respectivo honor. Lo primero que quiero resaltar es que todo esto es gracias a la gente de Abo Ir al Cine, especialmente Luis Hidalgo y por supuesto el padre de la criatura Daniel Benzit, conocido por muchos como Fogonix. Así que no se diga más, desde ya te narro mi experiencia y lo que aprendí de cada uno de ellos. María Paola, viralízate. Nadie conoce tu marca mejor que tú. Tu instinto y lo que el consumidor quiere, solo lo sabes tú. Busca esas marcas que necesitan de ti para también enaltecer sus productos. Conviértete en su embajador. No esperes el momento perfecto. Lánzate de una. Nadie pierde por tocar la puerta. Bárbara Mongó. Lo más importante es la planificación. Definir desde la preproducción las partes primordiales de tu video. La optimización y la validación de la idea es prioridad. La optimización y la validación es muy importante. Siempre buscamos alcanzar el número más alto de probabilidad de éxito. Sin.com. El poder de la oportunidad. Muchas veces hacer las cosas con pasión y simplemente disfrutarse el momento, puede marcar la diferencia para que otros te vean. Inténtalo todo. Nunca sabes de dónde viene el próximo paso. En Manuel y Valery, dos locos de viajes. Arriesgate. Haz una lista de posibles intercambios, colaboraciones o patrocinios. Confía en ti. Simplemente hazlo y si no te aprueban, no pasa nada. Pero si te aprueban, esfuérzate por ser el mejor, para que eso quede de referencia para los próximos clientes. Dale sin miedo. Gabriel Herrera. Cada quien tiene su manera de contar la misma historia. Haz que tu contenido se parezca a ti y que tú te sientas cómodo. Planifica cómo quieres mostrar ese contenido y escucha a tu audiencia. El trabajo de youtuber pareciera moverse por tendencias, pero si no se parece a ti, con el tiempo se te hará pesado. Vicente Vivas. El poder de la edición y la narrativa. Antes de comenzar cualquier video, debemos tener claro lo que deseamos transmitir. El ritmo, las imágenes de apoyo, los efectos de sonido son claves. Con ello, el proceso de adición no solo será más fácil, sino conectará con tu audiencia de manera rápida, fiel e inolvidable. Oscar Alejandro. El cierre de oro que conecta directo con el inicio de María Paola. Puedes tener un proyecto increíble, pero debes tener claro que monetizar en Venezuela no es fácil. El recurso son los patrocinadores. Haz contenido de interés para los venezolanos fuera del país, donde su tasa de monetización es más alta y crea una estrategia en esa dirección. ¡Ánimo! Para cerrar, y no menos importante, tenemos a Luis Hidalgo. Amo construir un sueño de la nada. Amo ir al cine fue un sueño cuando no existía nada parecido en el país, con la intención de crear comunidad. Y hoy, contra viente marea, seguimos. Luis, gracias por ser el barco que nos guió a Puerto Seguro durante estos días. Daniel Bensip, nuestro querido sobrino de corazón. Gracias no solo por esta inmensa oportunidad de conocer tu equipo de apoyo y de trabajo, sino a entender que con amigos todo es muchísimo más fácil. Gracias por ser inspiración a las nuevas generaciones con un contenido fresco y de buen gusto. Y a romper los estereotipos para los que no somos tan jóvenes y lanzarnos una cuerda para el alcance de nuevas plataformas que no importa, estés donde estés, es accesible para todos. En estos días tuve tres intervenciones. Estas fueron mis preguntas. ¿Cómo estás, Gilen? Muy bien. Bueno, querido sobrino, ¿cómo estás? Oye, qué gusto estar acá. Lo que pasa es que, te explico, me pasaste un poco nerviosa. Yo tengo un perfil llamado Acento Venezolano, y nosotros como que nuestro eslogan es este, héroes invisibles, porque lo que buscamos es exaltar nuestro gentilicio, que está tan golpeadito, y entrevistamos personas normales y corrientes, venezolanos por supuesto, pero que no necesariamente tengan que ser famosos, sino personas que están impactando la comunidad, sea adentro o fuera de Venezuela. Entonces, tenemos una comunidad de lo que llamamos embajadores de acento, que son tres personas, y dentro de ellos jugamos un poco que tú eres nuestro sobrino, Valentina es nuestra tía, y Ariane es nuestra prima. Por eso es que te decía sobrino. Pero un poco más allá de eso, calando con lo que decía Mari ahorita, yo siento que entre todo esto, quizás he sido un poco tímida en el proceso de poder presentarme dentro de una marca, porque aunque yo me manejo en la publicidad, siempre conozco un poco de los números que para poderme presentar dentro de una marca, necesito tener estadísticas, y algo que compruebe que bueno, definitivamente yo estoy calando dentro de una comunidad. Entonces, de pronto escuchando a Mari me quedo y que, ¿será que me estoy yo subestimando? ¿Será que soy yo que estoy creyendo que soy menos? O el síndrome del impostor que anda por ahí dando vueltas, ¿no? Entonces quería, mi pregunta es, ¿cómo hago yo para poder evaluar que mi marca ya está lista para poder dar ese paso a ser embajadora? Porque hay cosas que yo he hecho de manera intuitiva y sin mayor preámbulo, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando UBI estaba, eso me encantaba UBI, y bueno, me convertí sin querer embajadora de UBI, pero por gusto personal, no porque hubiera una transacción monetaria. Entonces yo me sentí muy identificada con la marca y la verdad fue muy bien. Entonces, ¿cómo hago yo para poder entender a mi hija adentro que quizás ya estoy lista para dar ese paso? Ok. Bueno, hola, ¿cómo estás? Hola, un gusto. Primeramente decirte que nunca, nunca, nunca vamos a estar preparados para tomar el paso. O sea, realmente la actividad es algo que todos los creadores de contenido, yo creo que Fogonix más que cualquiera te lo puede decir, tú puedes estudiar muchísimo, puedes saber muchísimo de publicidad, pero tu instinto de saber qué funciona y qué el consumidor quiere leer de ti y escuchar es lo que te va a funcionar, ¿ok? Pero nunca, nunca estamos preparados para dar ese primer paso. Lo vamos a saber cuando ya lo damos. Cuando ya lo damos y nos caemos y nos volvemos a levantar. Igual pasa en la publicidad digital. ¿Cómo entonces tú como marca, que de verdad me parece excelente lo que haces, puedes llegarle a ese tipo de empresas para poder monetizar? O sea, sencillo, lo primero es que tienes que buscarte agencias, que de alguna u otra manera sepas que estén trabajando con marcas importantes o con micro, micromarcas o emprendedores, que de alguna u otra forma necesitan de ti para poder enaltecer también sus productos. ¿Por qué? Porque hay muchas marcas país que quizás le puede interesar llegar a un público objetivo como el que tú tienes. Hay algo también que nosotros en la agencia establecimos y lo hemos manejado y creo que ha sido una de las campañas de impacto más fuertes que ha realizado Viraliza. Y es que nosotros no apostamos netamente por personas que tengan millones de seguidores y unas estadísticas muy buenas. Lo importante es que tú tengas tu plan de medios, es decir, que sepas a quién llegas, a dónde llegas y que realmente lo que tú me estés argumentando sea cierto. Y allí ya partiríamos a saber si como marca le interesa posicionarse en este tipo de rubro. Pero sí hay marcas que estaban apostando, sobre todo por microinfluencia, que de alguna u otra manera saben que le va a llegar mucho más rápido a ese público objetivo que contratando a alguien que tenga un millón de seguidores. También hay algo muy importante que sepas. La marca se fideliza contigo de acuerdo también a la actitud que tú tengas frente a la marca y de qué manera tú le puedas aportar a ella. Hay muchas agencias que te van a decir, no te contrato porque no tienes seguidores, porque no tienes unas estadísticas muy grandes. Pero hay otras marcas como la que quizás nosotros manejamos, que esto no es lo determinante. Entonces mi invitación para ti es que no esperes a que llegue el momento correcto, lánzate de una vez, ve evaluando cuáles son las empresas que tú quisieras trabajar con ellas y hazle la propuesta. Como yo le decía a Juan, nadie pierde por tocar la puerta. Nadie pierde por tocar la puerta, pierde el que no la toca. Ahí, de verdad. Entonces mi recomendación de verdad es esa, que tú tengas la posibilidad de demostrar qué hace tu marca y hasta dónde puede llegar. Si tú sientes, ojo, que todavía tu marca no está al 100% para lanzarla y que de alguna u otra manera las empresas crean en tu contenido, pues ya tú misma sabes por qué eso lo estás pensando. Pero en el momento que tú digas, no, mira, yo he realizado un contenido de valor, realmente he manejado bien la comunicación y sé que si me mezclo con una empresa, va a ser una propuesta de impacto, propónselo a la empresa que no creo que vayas a perder mucho. Nadie pierde por intentar. Bueno, buenas tardes chicos, Gabriel, feliz casa nueva. ¿Me escuchan bien, verdad? Sí, perfecto. Hola, sí, perfecto. Mire, Gabriel, tú hablas el tema de no copiar, que eso es como el valor sumamente importante, pero por otra parte algo que a mí me encanta es la colaboración. O sea, algo que a mí me explotó los tapones era cuando yo vi a todos ustedes unidos, desde Oscar Alejandro, o sea, es como el grupito cuando hicieron el directo y estaban todos, que se veía como esa camadería de ser venezolanos. Quizás ahí es donde me conectaba principalmente, ¿no? Pero, ¿cuál es ese punto o esa clave? Bueno, y aquí estamos. Aquí estamos, todos vinimos al encuentro. Yo estoy feliz por eso, ¿no? Para mí es así como el orgullo y la bandera de Venezuela, ¿no? Entonces, Gabriel, para que tú me entiendas un poco, mi contenido va muy orientado a Venezuela. Y algo que me gustaría preguntarte puntualmente, el tema de los haters, sobre todo cuando viene un tema de Venezuela, cualquier cosa que publique, sea lo que sea, siempre va a haber alguien que va a decir, no, pero es que esto es por esto, por esto, y siempre va a haber como ese contenido, va a haber gente que lo va a amar, por supuesto, pero siempre va a haber este que honestamente a mí me altera un poquito, trato de no verlo mucho, pero sí me altera un poquito. Entonces, esa manera de poder mantenerte ligado a lo que tú eres como comunidad, pero escuchar a ese hater, pero sin caer en el juego. ¿Cómo se maneja eso? Bueno, mira, es un tema bastante difícil. Es un tema bastante difícil de lidiar, y del que tienes que saber hasta qué punto te afecta, y hasta qué punto lo puedes usar a tu favor, ¿ok? Porque el hecho de que tengas haters, significa que hay algo que estás haciendo que está siendo bulla, ¿ok? Tanto para bien como para mal, o para mal para esa persona quizás, pero dentro de ti... Muy raro, muy raro es que un contenido que hagas a través de redes sociales sea todo 100% positivo. Siempre va a haber gente que llegue a fastidiar, no creas que todo es color de rosa siempre, y más bien eso significa que lo estás haciendo bien. Porque raro sea que todo sea positivo. Y lo importante aquí es que esos haters, que a veces no es que sean muchos, lo que pasa es que hacen más bulla, y saben exactamente qué decirte para provocar ese revuelo en ti, pero tienes que saber cómo manejarlo y usarlo a tu favor. Ya yo aprendí... Hola, saludos a la vera ruina. Ya yo aprendí a cómo utilizarlo a mi favor, ¿ok? Y no es que hay que ignorarlos del todo. Hay algunas personas y algunos compañeros que quizás su mejor fórmula sea ignorarlos del todo y hacer como que no existe. Pero para mí no. Para mí ahora los haters, si vas a estar allí, si vas a existir, pues vas a existir para mi beneficio. Entonces tienes que saber cómo manejar a ese hater de manera de que te sirva a ti para ya sea generar bulla, y el generar bulla es que más personas lleguen a ti. ¿Me entiendes? Y seguramente todas aquellas personas que te llegan, la mayoría de ellas va a ser a favor de ti. ¿Ok? Porque si lo que estás haciendo, lo estás haciendo con pasión, sin perjudicar a nadie, no hay otro resultado posible. ¿Sabes? Entonces, sé que es difícil manejar el tema de los haters, es un temor que la mayoría de los creadores de contenido tiene miedo a ti. Por cierto, excelente que sea un tema que está hablando Gabriel, porque yo creo que Gabriel es el que más afectado se ve por eso. Sí, realmente yo me vi súper afectado, súper afectado, cuando decidí mudarme a Venezuela. Fue como una cosa que mucha gente me apuntó así, como que, y aquí es donde está el tema de hacer las cosas diferentes, ¿saben? Diferente a lo que la gente estaría acostumbrada a hacer. Nadie se iba a imaginar que yo iba a decidir irme a Venezuela después de estar viviendo en Portugal. La mayoría de la gente me apoyó y supo la decisión por qué la tomé, pero sí que se generó un revuelo y sí que esos pocos haters que llegaron se hacían sentir y esto fue en algún momento sí me llegó a afectar, pero poco a poco fui entendiendo y comprendiendo que eran necesarios, ok, que sin ellos eso no se hubiese hecho un revuelo y hubiese aparecido en todos lados y todo el mundo estaba hablando acerca del tema y ya después todo el mundo estaba cuestionándose el hecho de si ir a Venezuela era o no era una decisión acertada en ese momento. Fui por algún momento tendencia número uno en el país y en muchos países de Latinoamérica por este hecho. Y eventos como ese, Gabo, también hacen que la marca personal y ustedes como proyecto queden en el imaginario colectivo. Ustedes saben, o sea, hay muchas veces que la gente ni siquiera llega a seguirlos a través de redes sociales, pero saben quiénes son ustedes. Ustedes pueden imaginarse, no sé, si yo les digo a ustedes Paul McCartney, la mayoría de ustedes saben quién es Paul McCartney, pero seguro la mayoría de ustedes tampoco lo siguen Instagram, pero saben perfectamente quién es. Es un ejemplo de por dónde va la cosa y por qué eventos como este que terminan siendo tan tendenciosos llegan a ser tan importantes, porque vengan de donde vengan, sean positivos o sean negativos, van creándoles una imagen en el, valga la redundancia, imaginario colectivo, no en el pensamiento coloquial de que si en algún momento sale la conversación, Gabriel Herrera, Fogonix, la gente sabe quién están hablando a pesar de que no lo sigan de por sí. Entonces en parte es eso. Obviamente uno no está pensando en Fogonix todos los días, pero el hecho de que te mencionen Fogonix y tenías 10 años sin oír ese nombre y tú automáticamente lo relaciones conmigo, entonces ya ahí es donde empiezas a entrar en que la gente te conozca y estás dejando, digamos, un legado dentro de las personas, donde a pesar de que no sepan de ti, saben de tu existencia. Y ese tipo de momentos como el que enfrentó Gabriel, precisamente los que crean eso y los que hacen que se solidifique la marca personal, los que hacen que te tengan presente siempre, que cuando alguien mencione tu nombre o lo que sea, no sé, un día, hola, un placer, Gabriel Herrera, y alguien pregunta, ah, como el youtuber, por ejemplo. Esas cosas pueden ser como catalizadoras de que cada vez estén más presentes y aunque haya momentos donde estén más o menos en tendencia, porque uno nunca puede estar en la punta de la pirámide de la tendencia mundial, obviamente, si estés más arriba o más abajo, siempre te van a tener presente y siempre vas a saber que existe. Eso ya es un canal muy importante con las marcas, porque aunque no estés en tendencia, le va a interesar que alguien que todo el mundo conoce, sea representante o embajador de una marca, te ayuda a conseguir clientes, en fin, hay un montón de cosas positivas de ese tema que está hablando Gabo, de estar de vez en cuando, sea por cosas negativas o positivas, en boca de todos. Bueno, Gabriel. Oscar, ¿cómo estás? Mi nombre es Ylen, estoy llorando un poco por lo que dices, voy a dedicarme a Olinfans, porque, bueno, mi contenido es básicamente de Venezuela, y incluso se llama acento venezolano, así que según con todo lo que has dicho, me voy a dedicar al altruismo y al Olinfans para tener dinero, después de haber escuchado también a Fogonis con los 40 dólares que se ganó. Por favor, cuando hagas Olinfans, dame el link para suscribirme a tu Olinfans. Ah, muy bien, muy bien, o sea, estoy clara que por ahí es que puedo ganar más dinero, porque ya sé que por aquí no, pero aparte de la parte cómica de todo esto, este, hay una parte que se llama, y perdóname si lo digo mal, pero es que de verdad me pongo un poco nerviosa cuando estoy frente a cámara, que es el marketing de la nostalgia, y todo el tema de Venezuela tiene que ver mucho con el marketing de la nostalgia, o sea, los videos que he tenido mejor, yo comencé en Instagram, en YouTube apenas tengo cuatro meses, y todo lo que tenía que ver, o entrevistando personas que echaban sus cuentos, cómo veían a Venezuela, de estando dentro o fuera de Venezuela, no necesariamente famoso, aunque he tenido gente famosa también, este, siempre estaba como esa añoranza de Venezuela, y yo lo que quise fue darle la vuelta de la añoranza en positivo, cero políticas, nada de esto, sino como rescatar lo bueno de ser venezolano. Entonces, mi pregunta para ti es, ¿tú crees que este contenido sea monetizado o no? Ya entendí el mensaje, este, ¿qué le pondrías tú de especial a este contenido que sea vinculado con Venezuela? Porque para mí mi corazón está allí, entonces, este, porque para mí es necesario como levantar una voz en positivo, de hecho, mira, tengo ya con la voz cortada y todo, entonces, ¿cómo lo ves? Ilan, ¿estás dentro del país? Estoy dentro del país, me llamo Ilen, es como Caracas, estás en Caracas, como Ilan Chester, Ok, Ilen, mira, Ilen, yo te podría a ti, en este momento, darte mucho ánimo, ¿verdad? Porque si bien es cierto, si nos quedamos hablando nada más del CPM, ya aprendimos que si solamente vas a generar contenido venezolano, porque esa es la única, digamos, herramienta o contenido que tienes a la mano para poder generar contenido, mira, yo no me preocuparía tanto por eso, ¿por qué no? porque primero creo que en la diáspora venezolana, que hoy en día somos más de 7 millones de venezolanos fuera del país, es un país fuera del país, generalmente, yo te recomendaría, primero, en que tu contenido lo orientaras precisamente a los venezolanos en el extranjero, o sea, háblale a ese público que te va a monetizar fuera de Venezuela, porque estando dentro de nuestro país, estando en Caracas, ya aprendimos que no importa en qué parte del mundo tú estés viviendo y generes el contenido, lo que realmente importa acá es de dónde te vean, entonces, yo que tú, aprovechando el tema de toda la nostalgia, que estoy seguro que tiene un grandísimo interés, háblale al venezolano fuera del país, o sea, háblale al venezolano que está queriendo saber cómo está Venezuela, cómo están las cosas que extraña, intencionalmente, o sea, haz que tu vocabulario y todo tu contenido sea como genérico, creo que un error que tú pudieras cometer fuera, o sea, hablarle al venezolano dentro del país, porque entonces, el que está fuera, el que te está dando la plata, no lo estás tomando en cuenta, ¿me entiendes? Entonces, sé más, o sea, yo no he visto tu contenido, pero sé lo más universal posible para que la gente que esté en el extranjero sea tu principal suscriptor, o sea, yo por ejemplo, en este momento me acabo de llevar una sorpresa maravillosa, y es que vengo, hace un mes regresé de El Salvador, y resulta ser que El Salvador es un país de 6 millones de personas, aproximadamente casi todos los habitantes de Caracas son la población de El Salvador, pero resulta ser que el CPM de El Salvador es altísimo, porque producto de la tragedia que ellos vivieron como país antes de que llegara Bukele, la mayoría de la población de YouTube de El Salvador vive en Estados Unidos, de gente que emigró de El Salvador que quiere ver cómo está su país, y me generó un montón de plata que yo no sabía que eso iba a ser una mina de oro, ir a generar contenido sobre El Salvador, y tú en tus manos tienes la posibilidad de hacer exactamente lo mismo, apelar a la añoranza, apelar a la nostalgia, apelar a cómo está el país actualmente, y créeme que por experiencia propia a mí me ha ido bien, porque en diferentes aspectos yo también las veces que he visitado Venezuela he apelado a la añoranza, he dirigido mi contenido es Venezuela hablándole al extranjero, y otra manera de animarte a que sigas haciendo lo tuyo, orientando bien el lenguaje y el título y la miniatura de dónde quieres que se vea tu video, en el extranjero principalmente, si en las primeras de cambio no estás teniendo la plata suficiente proveniente de la monetización de YouTube, y ya está estando claro de lo complicado que es cobrar dentro de Venezuela, pero resulta ser que tu canal es un éxito y empiezas a llegar a 100.000 suscriptores, por ejemplo, un ejemplo que se me ocurre aquí, tienes 100.000 suscriptores, y la mayoría están dentro de Venezuela, con un CPM bajísimo, pero tenemos, y aquí voy a apelar al ejemplo, no me gustan mucho los ejemplos, pero creo que es uno bueno, de Luis Olavarrieta, Olavarrieta, ¿qué es lo que hace? Este programa es presentado por fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal, y tiene una coletilla de media, de 30 segundos de todos sus patrocinantes, los videos, está Valentina Quintero en este momento, acá, o parte del equipo de Valentina Quintero en este momento, Daniel, alivimos a alguien de Valentina el día de ayer, exacto, Valentina, producción nacional, no tiene todavía muchos seguidores, pero Valentina monetiza en este momento, por sus patrocinantes, no por el CPM de YouTube, yo estoy en este momento, metiéndome dentro del equipo de producción de Valentina Quintero, y ella lo menos que está pensando, es en el CPM de YouTube, ella está pensando en sus patrocinantes, que ya tiene, entonces, yo, digamos que te, a Uparía, a que a lo mejor, estando claros de todo lo que acabamos de aprender hoy, es, que ya sabemos que el CPM de Venezuela no es malísimo, pero búscate patrocinantes.